Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a hablaros de algunas novedades, noticias y cambios que hay en algunas de las plataformas que trabajamos aquí en Llena Tus Bolsillos y en esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre unas 4 o 5 plataformas y cosas que me gustaría comentaros vamos a empezar con una cosa que no es tan nueva pero explicaros que Eobot ha dejado de ofrecer minería aunque tenemos aquí que mi minería de BTC sigue pero a un nivel bastante bajo como podéis ver el cayó, ya no cuesta nada, ya no podemos adquirir potencia estamos a la espera de que como han anunciado aquí en la sección de news aquí lo tenemos, que están a la espera de que cambien a la potencia 5.0 y cuando esto se produzca pues nos notificarán, la página no cierra, la página hasta el momento nos deja minar, al menos en mi caso me deja minar, hubo un par de días que no minaba pero nos deja seguir haciendo la opción de faucet, podemos ir trabajando como si fuese una faucet hacemos un captcha y nos pagan creo que medio céntimo al día así que bueno, una plataforma que en principio no voy a quitar del blog pero estamos a la espera de novedades, si en caso de alargarse mucho y ver que no hay cambios y que esto no evoluciona, habría que sacarla del blog y dejar de recomendarla así que de momento toda la estrategia que llevamos con Eobot, con las faucet, moon y la bitfan y bonus bitcoin lo vamos a parar, ese dinero va a ir a otras plataformas que voy a pasar a explicaros ahora mismo aquí en eCenter y InfinityX, que son bots de Telegram donde hacemos una inversión de dinero que como siempre os digo, de lo que vayamos recogiendo y obteniendo de las faucet de forma gratuita podemos reinvertirlo o invertirlo en esta plataforma y obtener dinero, nuestro dinero es decir, nosotros invertimos una cantidad, nos devuelven ese dinero, más beneficios la truco y la estrategia es hacer reinversiones es decir, cuando lleguemos a los mínimos que establece cada bot hacer una reinversión con nuestras ganancias y de esta forma obtener una mayor cantidad al final de los contratos de estas páginas, bueno, de estos bots también quería hablaros de un par de cositas más hice una reinversión y ahora he dicho la segunda reinversión aquí en el bot de EliteBot dice Enter y voy a enseñaros la tabla porque la última inversión que hice fue de esta cantidad que el mínimo son 0.10 voy a copiarla, me voy a ir a la tabla Excel que tengo aquí y tenemos inversión que he puesto yo son 0.34 y 0.23, una reinversión de 0.10 y otra inversión de 0.10 ahora mismo lo que estoy generando es al día ¿dónde está? 0.009 al día días para recuperar 60 días para recuperar mi inversión y días para reinvertir son un poco más de 10 días invertidos son 0.58, reinvertidos 0.10, ganancias al final son 0.36 y de esos 0.58 voy a recibir 0.95 al final de todos los contratos voy a enseñaros lo que sucede, voy a pegar aquí en reinversión lo que he reinvertido hay que poner aquí una coma para que funcione y ahora aquí está, ahora hemos pasado a reinvertido 0.20, ganancias 0.50 y en vez de 0.95, 1.09 ya superaría el Litecoin pues al final de todos los contratos el 10 para reinvertir ahora son 9, es decir he bajado un día 7 días menos para recuperar mi inversión y recibo al día 0.001 es decir, 1 con más de un millón de Litosis al día cada vez que vaya sumando, sumando, sumando porque ya no voy a invertir, voy a reinvertir cada vez que haga una reinversión va a bajar los días van a bajar los días para recuperar mi inversión vamos a recibir más al día va a haber un día en el que vamos a hacer reinversiones diarias y llevar a un punto en el que nosotros decidamos sacar una parte para ir recuperando la inversión y utilizar otra para reinvertir y así de esta forma ir obteniendo, recuperar nuestras ganancias ir reinvirtiendo y recuperando con ganancias lo que hemos invertido voy a guardar, esta tabla os la dejaré abajo en la caja de descripción podemos hacerlo tanto como en el Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin porque tenemos esas cuatro maneras en eCenter actualmente otra de las noticias y relacionadas con eCenter es el lanzamiento de una nueva criptomoneda eCash tengo aquí una cuenta, voy a entrar tenemos aquí la plataforma, todavía no la he estudiado muy bien no sé muy bien qué podemos hacer dentro de la página pero por lo que he estado revisando vamos a ir a mi cuenta tenemos eCash que es la nueva moneda que van a lanzar la plataforma de eCenter veo por aquí que tenemos opción de ganar imagino que será ganar dinero con ver anuncios tenemos packs todo esto tendría que estudiarlo, verlo bien y explicaros cómo funciona pero bueno, lo importante es decir que van a sacar una nueva moneda esta gente y que bueno, que ya tenemos la web que es eCash abajo en el cajón de descripción también os dejaré el link para entrar y registraros en esta plataforma vamos a por la siguiente noticia novedad, es en CryptoMining Game tenemos novedades han añadido o han cambiado la opción de nosotros cuando completamos una misión nos daban un porcentaje de opción de ganar referidos esto lo han cambiado por un cofre de regalo bueno, de regalo que nos da diferentes premios si nos vamos aquí a misiones voy a cerrar las misiones que tenemos completadas las podemos reclamar cuando las reclamamos nos va a aparecer aquí un cofre como veis un cofre plateado tenemos dos regalos digamos aquí entramos nos dan 6.000 litosis y 6 Mega Jakob Tickets que nos van a dar tickets de diferentes sortidos que tiene en ellos en la plataforma y por ejemplo de estos pues tenemos aquí mis tickets la opción de ganar esto ya se auto ingresa a nuestra cuenta de tickets en este caso y esta es la principal así novedad que tiene la plataforma es una opción muy muy interesante ya que bueno paga como veis 6.000 el todo si es para un nivel 15 o 16 y deciros que tenemos la misión bots que es por cada día que entramos a la plataforma menos un 1% y esto significa que al día ganaríamos un 1% más en cada reclamo de cada misión que hayamos completado así que bueno es una novedad voy a quitar esto así que es una novedad bastante interesante en la cual podemos ganar más lo importante es ser constante con cuanto más días entremos seguidos y hagamos las misiones vamos a ganar cada día más subir de nivel y es una página que me gusta muchísimo porque no para tampoco de sacar novedades dentro de todo lo que tiene la siguiente es altcoins altcoins tiene una novedad muy interesante que es el sistema de niveles añadido un sistema de niveles en el cual vamos a obtener recompensas por cada nivel en cada nivel que subamos voy a traducirlo ya lo mismo soy nivel 8 y como subimos de nivel subimos de nivel por cada un reclamo un punto de experiencia por cada oferta completada en Offerwall 50 puntos 2 por cada apuesta en el juego 5 puntos por ganar la prueba la prueba de chat 2 puntos por 10 satosis obtenidos en Command Miner y más XP en depósito dependiendo del monto ¿y qué recompensas? pues cuando llegamos a nivel 10 los pagos más rápidos en Offerwalls Freeroll gratis nivel 30 propinas en el chat nivel 50 ojo nos dan 500 satosis pues nivel 80 elige tu etiqueta de color en el chat y ya nivel 100 2000 satosis nivel 150 5000 satosis nivel 200 15000 satosis y nivel 250 100000 satosis si nosotros trabajamos la página invitamos a gente y vamos ganando experiencia poco a poco vamos obteniendo estas recompensas estos automáticamente según vayamos cumpliendo los objetivos que nos marcan aquí que es llegar a un cierto nivel pues lo vamos a ir ganando es una página que bueno que tiene muchísimas monedas voy a dar aquí también deciros que añadido bastantes monedas como voy a traducirlo al quitar la traducción Bitcoin Diamond Syscoin Minexcoin Bitcoin Gold Electronium que es el otro que ha añadido y como veis tenemos 3 6 7 7 por 4 más 1 así que imaginaros la cantidad de monedas que tenemos disponibles para reclamar y podemos hacerlo cada 4 minutos así que además tenemos Autominner que Autofaufet que podemos acumular tickets para que la página reclame de forma automática nos dan 3 por cada día que visitamos 2 perdona cada vez que entramos a la página gratis y es para hacer el trabajo en automático y nosotros no tener que reclamar en las monedas y para finalizar la última noticia es Airtiem que ha llegado a las PTC es decir podemos cobrar tanto en Neobux Scarlet Clicks y Optimal Books que son las plataformas que yo PTC que yo utilizo y que han añadido esta nueva forma de cobro tenemos la opción de poder recibir el dinero pues como he dicho en Neobux Scarlet Clicks y Optimal Books y ya de aquí ya me despido se han sido las novedades que quería comentaros pasaros por mi blog en llenotusbolsillos.com voy publicando novedades nuevas páginas nuevos pagos pasaros también por aquí si soy de un país en concreto que voy a estar haciendo artículos de ganar dinero páginas disponibles para ganar dinero en Argentina Bolivia Chile etc España y van a aparecer las páginas que son disponibles para registraros y ganar dinero por internet ya de aquí me despido a seguir ganando dinero por internet y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós ap o ap 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 Gracias por ver el video.